Música Sí, la verdad que fue algo muy emotivo, muy emotivo El sábado a uno se le ponía la piel chinita Música 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 No, bueno, excelente, la verdad no, con palabras no podemos, o sea, describir ni estar agradeciendo Es increíble, también esta pregunta la hacen a cada semana porque realmente cada semana es opresivo como la gente va, alienta La verdad estamos comprometidos al 100% con el equipo y con ellos Es una afición especial y única en México porque no hay igual, con certeza no hay igual Así que nosotros también estamos orgullosos de ello porque bueno, siempre fue una hinchada fiel, una gente que ha estado en las buenas y en las malas Así que hoy por hoy nos pone contentos a todos, creo que, que bueno, que se disfrute tanto un juego en la cancha de Tigre ¡Música Música Música Gracias por ver el video.